Hola chicas, ¿cómo estamos hoy? Aquí estamos viernes. Les cuento que hace un ratito recién acabo de subir el vídeo de ayer, mal, 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 pero bueno aquí estoy, así que hoy van a tener dos vídeos, el de ayer y el de hoy. Bueno, estos días estoy como loca porque estoy preparando todo, aquí que viene mi madre, así que súper ocupada. Y bueno, ya terminando nuestro desafío, este desafío de 21 días que hemos hecho, les recuerdo para algunos que se puedan estar sumando recién ahora a ver los vídeos, que comenzamos con este desafío para tratar de crear un nuevo hábito o para tratar de cambiar un hábito que queríamos cambiar, algo que no nos gustaba, ¿sí? Crear un nuevo hábito es difícil, cambiar un hábito malo es más difícil aún, por eso siempre se aconseja cambiar por algo diferente, no directamente tratar de abandonar un hábito malo porque a veces están arraigados nosotros que nos cuesta mucho más. Si nosotros reemplazamos eso negativo por algún hábito positivo, si en el mismo tiempo que antes hacíamos algo que no nos gustaba, comenzamos a hacer algo bueno, algo que queremos, que sabemos que es bueno para nosotros, va a ser mucho más fácil. Estos 21 días reduciendo los carbohidratos han sido no demasiado difíciles, quizás porque, como igual que me han comentado otros de nuestros amigos, yo ya llevaba una dieta no muy alta en carbohidratos, entonces realmente no ha sido tan complicado, ¿sí? Les diría que hasta ha sido, ya, a veces algún que otro día que he tenido un poco de más tentación, pero en general ha sido fácil. También tampoco han sido tan grandes los cambios que he visto, supongo que por la misma razón, porque el cuerpo tampoco necesitaba desintoxicarse tanto, entonces no he visto tan grandes cambios, tan grandes resultados. Pero bueno, sé que reducir los carbohidratos siempre es bueno. Si llevas una dieta muy, muy alta en carbohidratos, sin duda bajarlos va a ser excelente para tu salud, en todos los sentidos. Algunas de las chicas y chicos que lo están haciendo me han comentado cambios realmente importantes en pérdidas de peso, en sentirse menos cansados, en dormir mejor, en tener más energía, o sea, todos cambios positivos. Cuando la dieta que llevas es una dieta no muy alta en carbohidratos, si los reduces un poco más, no vas a ver tan, tan grandes cambios como me ha pasado a mí. Pero bueno, yo quería hacer un poco una prueba, un experimento, a ver si esto de alguna manera repercutía en estos primeros síntomas que estaba teniendo, de menopausia, de sentirme un poco, a veces con falta de energía. Y sí que me he sentido mejor, me he sentido con más energía, pero no, como les decía antes, no he notado un gran cambio. Estoy siendo totalmente honesta contándoles lo que me ha pasado a mí. Sí me alegra todas las buenas experiencias de muchos de los que han comenzado este nuevo hábito. Así que bueno, vamos a ver, quedan ya muy poquitos días. Les contaba que mañana sábado voy a estar en Madrid todo el día, así que les mandaré quizás un directo cortito para contarles cómo me va. Y el domingo, que va a ser el último día, ya voy a estar acá. Espero poder hacer el vídeo porque voy a llegar súper cansada, porque como les decía, voy a viajar en la mañana y en la noche otra vez. Pero voy a tratar de hacer el vídeo para poder contarles ya que fue el último día. Pero sin duda, el lunes sí que haré un vídeo y también un post para dejar un poco la evaluación, no sólo de lo que a mí me ha pasado, sino de experiencias de otros de nuestros amigos, para contar más o menos, separando en las tres semanas del desafío, cómo ha sido cada una de las semanas, los cambios que hemos notado. Espero que, bueno, que lo estén llevando bien. No sé si habrán notado, pero casi cada día les estoy dejando una receta, una receta que les puede ser útil a aquellos que están con la dieta Dukan o a aquellos que están comiendo bajo en hidratos. Así que espero que las aprovechen, que me comenten si las hacen lo que piensan, si les ha gustado o no. ¿Sí? Ayer les dejé la receta del bizcocho de chocolate súper fácil, que es súper fácil y es riquísimo. Parece brownie, realmente. Así que, bueno, hoy les voy a dejar una receta de un desayuno. Un desayuno que es súper saludable y que mucha gente lo reemplaza solamente reemplazando el desayuno por esta clase de desayunos, que son desayunos muy bajos en hidratos. Ya solamente con eso hay gente que baja de peso y que se siente mucho mejor. Así que les aconsejo que lo prueben. Les dejo un beso grande y ya nos vemos mañana desde Madrid. Un besote. Adiós.